La Cajista de Oro Y en una cajita de oro tengo un amor chiquitito Y aunque doles tu esperanza debe estar tu calletito Desde que te conocí te quise más que a mi vida Si mi corazón me dijo que te hará la cosa en vida ¡Ahora mi copa ruso! ¡Ahora el copa vitorcita! ¡Ahora mi copa abuelo! ¡A todos los múnicos le mandamos un saludo! ¡Ahora mi copa ruso! Yo quisiera hacer el sol para entrar por toda ventana Para darte de besito yo espero de la mañana ¡Ahora mi copa abuelo! Para darte de besito calentante cada hora ¡Ahora mi copa abuelo! ¡Ahora mi copa abuelo! Bueno va, me acuerdo del estado Del que estaba en moderno A la mi compa Félix, José Juerquez Si quiera que esté, hasta el cielo A la mi compa Alfredo, arriba A la mi compa Alfredo, arriba A la mi compa Alfredo Aigaos